La Universidad Internacional de la Florida reabre las puertas de su nuevo estadio. Bueno, además le han hecho varias mejoras que se realizaron ahí en el recinto deportivo estudiantil en los últimos años. Liliana Simón ha obtenido más información sobre lo que sucede. A ver. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el estadio ha sido renovado completamente y abre sus puertas a partir de hoy bajo el nombre de Ricardo Silva Estéreo. Soy muy orgulloso, muy honorado para esta decisión del presidente Rosenberg en el board de FIU. Es algo muy importante para mí, para mi familia, muy significativo. Además del nuevo nombre que ostenta el estadio de la Universidad Internacional de la Florida, en la instalación se realizaron diversos cambios para mejorar la experiencia de los estudiantes y los visitantes. Bueno, gracias a Ricardo Silva le pudimos una nueva cancha de Field Turf, que es una de las mejores canchas en el mundo que la acogimos. El Jumbotron es nuevo, le estamos poniendo Wi-Fi a todo el estadio, así que hay muchas cosas que le hemos hecho al estadio, casi dos millones de dólares. El estadio no solo es la casa de las Panteras de FIU, sino también acoge al Club de Soccer de Miami. Construido inicialmente en 2008, este recinto tiene una capacidad para 20 mil espectadores y es de vital importancia para la comunidad estudiantil. Este es un gran día para FIU y Miami Day Canning. Para poder tener una organización como Miami FC, jugando constantemente y representando a Miami, es súper importante para todos aquellos que somos fanáticos de fútbol. El primer partido oficial de soccer tendrá lugar este sábado a las 7 y media de la noche aquí en el Ricardo Silva Stadium entre Miami FC y los New York Cosmos. Para América Noticias, Liliana Simón.